Las cabañas Calderón 2, situadas en San Rafael, a 2 kilómetros del centro de la ciudad, ofrecen piscina exterior, alojamiento independiente con conexión wifi gratuita y productos de desayuno. Las cabañas Calderón disponen de bungalows prácticos con televisión con canales por cable, aire acondicionado, cocina completa, con horno y frigorífico y baño privado con ducha, toallas y ropa de cama. El embalse de Valle Grande y el Cañón de la Tuel se encuentran a 40 kilómetros de las Calderón 2. El establecimiento ofrece aparcamiento gratuito y se encuentra a 6 kilómetros del aeropuerto de San Rafael. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.